Inventario 18BE-92370 corresponde a un vehículo Mazda 3 modelo 2007 color gris, presenta daño en la parte frontal Facia está suelta, presenta varios tallones posiblemente dañada, cuenta con parrilla, emblema, su faro izquierdo roto, igual que el marco radiador Faro derecho no está dañado, su motor aparentemente completo, cuenta con portafiltro, caja de fusibles, batería, computadora La tapa del motor está rota, igual que la bayoneta de aceite de motor Su rejilla dañada, la tolva doblada, el parabrisas roto No cuenta con el cofre, la salpicadera bollada, los rines de aluminio, llantas desgastadas Pasamos al interior, vestiduras sucias, vehículo estándar, cuenta con estéreo El tablero está roto, de la parte central Varios tallones en fascia trasera, pintura se le está botando La calavera derecha, en el interior cuenta con agua Encajó a la vacía, no cuenta con accesorios La fase tallada Varios rayones en las puertas, en el espejo Su salpicadera abollada Varios rayones en las puertas, en el interior cuenta con la calavera